Entonces le dijo Eva, ay Dios mío, ¿y para qué yo he hecho? Señor, y ahí me oyeron la voz, ay. Ese hombre le dijo de todo. Ah, se oyó la voz del señor. Sí. ¿Y qué le dijo él? Se me van, sucios. Ustedes son dos faltas de respeto, sucio viejo, báñense de aquí. Después que yo le he puesto, esto es un gasto que yo he hecho. Con tu y culebra lo votaron. Con tu y culebra. Porque había una culebrita. Sí, había una culebra. La culebra, porque la culebra fue que lo llamó tú, güey. Y la culebra le hacía.